Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí para platicarles de este resultado reciente. Quería empezar diciendo que la práctica que preparé tiene ciertos aspectos un poco técnicos. No se expanden, los voy a platicar en detalle para que se lo queden en el lado. Las diapositivas están en inglés, pero voy a platicar en español. Y querida también, efectivamente, insistió en que mi propia formación es también desde el lado de la radioastronomía en el tercero de fina. Me imagino que en la sala hay gente que se dedica a la teoría de campo, o sea, a la teoría general, y les aseguro que saben mucho más que yo de estos temas. Entonces, no hayan preguntas demasiado técnicas sobre este aspecto, porque me van a poner en un poco más. Entonces, efectivamente, este resultado salió hace dos meses y es... Si cambiamos de diapositiva. Es, como ya lo mencionamos, quizás sea el resultado que ha recibido más atención en la prensa nacional e internacional. Debo decir que los esperábamos, cuando salió este resultado, una respuesta importante de la prensa, pero quizás no tan importante. Creo que en la guía de lo que he dicho, que íbamos a tener tanto impacto, salió en las cortadas de muchos felicitos nacional e internacional. Recibimos entrevistas. Este es Antonio Hernández, uno de mis estudiantes, que es originario de Sinaloa. Y cuando alguien se entregó en Sinaloa, de que era que participaba en la provincia, lo invitaron en todo el mundo. Se salió en la tele en nuestra parte. Bueno, quería empezar, pues, mostrando la imagen. Finalmente de eso estamos hablando. Esto es la imagen del agujero negro en el centro de 1987. Para describirla de manera muy rápida. Es un anillo brillante de luz. Y en la parte central, una zona más oscura, que se conoce como la Somba, producida por el agujero negro. Ahorita regresa a este fin. Estas observaciones se hicieron en el 2017. De hecho, nos tomó casi exactamente dos años para analizar esos datos y publicarlos. Y se hicieron en cuatro fechas, en el mes de abril de 2017. Y mostramos esta imagen en todos los artículos, porque no es más que este resultado es cierto posible. Estos cuatro días de observaciones, cuatro noches de observaciones, fueron tratados de manera totalmente independiente. Y los cuatro dan exactamente el mismo efecto. Para continuar, digamos, con la parte de la tele, a mí me gusta mucho esta foto, que se tomaron algunos de los investigadores del proyecto. Después de laûncion, una conferencia de defensa en Washington en la sede de la ANC, de la MST, 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 de la MST. Todos ellos fueron a presentar este resultado. Y al día siguiente tomaron el avión de vuelta a Boston, donde ellos deciden. Y entonces cada uno se compó un periódico y se tomaron esta foto. Cada uno en un periódico creo que distinto. Este señor de aquí es Chef Derman, es el director del proyecto. En realidad también nos aclararon el piloto de Historia de Número. Estaban ellos a bordo del proyecto. Déjenme ahora comentarles un poco qué es este Inreco-Brizo Telescope. No el telescopio de Horizonte de Número. Son varias cosas en realidad. Primero, es efectivamente un socio de sabatorios en todo el mundo. Aquí están los que han participado o que van a participar juntos o que han participado en el pasado. Los que están en amarillo son telescopios que participaron específicamente en la observación del 2017 y van desde el Coro Sur, hay una antena exactamente ahí en el Coro Sur. En Chile hay dos observatorios. En Hawái, en la costa oeste de Estados Unidos. Aquí en México hay un fan-telescopio milimétrico. En Guadalajara y en España. Esos son los telescopios que participaron en las observaciones del 2017. Estos dos, a poco, desafortunadamente son observatorios que ya no existen, que fueron usados en el pasado para preparar estas observaciones que presentamos, pero que ahorita ya no existen. Y los que están en veras de ellos son observatorios que no participaron en el 2017, pero que van a participar en las observaciones de su seco común. El sexo es, digamos, una parte del interés en el sector. Otra parte es la gente que participa en el análisis, que es igual o quizás está más importante que los otros telescopios. Y este es un mapa que no está donde están repartidos los investigadores que participaron en este proyecto. Y están, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, aquí en México, en Chile y en Asia. Resulta que este telescopio que está en Hawái, en realidad está en Hawái, pero pertenece a un observatorio que está organizado en Taiwan. Y eso, pues, hace que ellos se hagan más trabajadores. Entonces, eso es la segunda parte del consorcio. La siguiente es, ¿no? La siguiente parte del consorcio es, bueno, o, perdón, para, eh, mucho más en el segundo, eh, eso es una, eh, un grupo, una foto del grupo, de gente en el final del año pasado. Eh, en total, en el artículo 1, que es el artículo, digamos, de resumen de los resultados, participaron, participaron más de 400 investigadores, ¿no? De estos, realmente, 200, 250 forman el núcleo del consorcio, y son los que están aquí, más o menos, ¿no? Eso es una foto de siempre. Eh, eh, la siguiente diapositiva. Eh, la otra foto, obviamente, es que para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, se requiere dinero, eh, para equipar a los conservatorios, para, eh, organizar al consorcio. Y eso son todas las agencias que han participado en el financiamiento. Eh, incluye el Brasil, que obviamente fue, eh, quien financió el proyecto del interconectivo. Eh, y, para llegar a la división general de la acuña, 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 la acuña. Eh, la acuña, la acuña. Y la acuña. La acuña. La acuña. La acuña. Entonces, ahora, deben de entrar un poco más en, en la parte de la acuña. Entonces, lo que quiero hacer, eh, primero, es platicarles, eh, exactamente qué es lo que, eh, esperábamos ver, eh, eh, como finalizar el margen de una copia o medio, concluir a las hijas que lo que vimos es justamente lo que esperábamos ver, y, eh, en la segunda parte les explicaré cómo es que lo hicimos una parte. Entonces, aquí, esa es una de las conferencias, la acuña, y las cosas que siguen, eh, un poco más técnicas, pero, eh, entonces, mantendré la situación. Eh, eh, la idea es la siguiente, ¿no? Eh, creo que muchos de nosotros hemos, eh, aprendido la relatividad especial, eh, hemos hecho nuestros estudios, y la manera que aprendimos la relatividad especial, en general, es a través de lo que se llama la transformación de lobes. La relatividad lo que hace es que, eh, describe cómo es que dos eventos se ven diferentes en, para desarrollar, a través, diferentes, digamos. Entonces, el, eh, eh, la herramienta principal que se usa para hacer esto es una transformación que simplemente es basada en un marco de referencia a otro. Eh, y llevar, eh, esta teoría lleva a todos estos resultados que se consideraban, a veces, paradójicos, como el hecho de que el tiempo, eh, eh, no, no, nos puede igual en diferentes marcos de referencia, eh, las existencias no son las mismas en diferentes marcos de referencia. Pero, eh, el, eh, el asesor de Einstein, de hecho, de esta teoría, de esta teoría de Einstein, en 1905, su asesor, que era, un señor, Leonardo Minkowski, muy rápidamente se dio cuenta que había una manera diferente de describir esta relatividad especial, que se basaba en considerar que el espacio y el tiempo formaban un todo, ¿no? Una cosa que ahora se conoce como el espacio-tiempo. Un espacio a cuatro dimensiones, donde las tres primeras, o las tres últimas, dependiendo de cómo uno las describe, eh, son las dimensiones espaciales, c, c, etc. Eh, y la primera es el tiempo, solo que lo, lo multiplicamos con la velocidad de la luz, que transforma que estas dimensiones tienen dimensiones en este espacio. ¿No? Y, y se dio cuenta que, eh, todo, eh, lo que necesitábamos realmente para describir, la relatividad especial, estaba contenido en, eh, un objeto matemático, se llama un tensor, eh, que se llama la métrica del espacio-tiempo. Esta métrica, básicamente, lo que nos permite, eh, hacer, es describir, eh, cómo es que, eh, dos eventos se relacionan en, eh, en dos mapas de referencia de estos eventos. Y este tensor, si lo es, si escribimos los datos, en todas las cartesianas, x, y, z, y al tiempo, eh, se escribe, su, su forma, eh, forma de matiz, se escribe de esta manera. Es en particular, eh, un mayor de luz que se mueve a la velocidad de la luz, eh, que, eh, siempre tiene, eh, este, está saliendo igual a cero. O, precisamente, el está saliendo que tiene, eh, es igual a cero. Este es el centro. La siguiente, eh, eh, de Rosina. Pues, este, este tensor, pues, la métrica, tiene una forma distinta dependiendo de qué marco de referencia lo que es. Ok. Sistema de coordenadas usamos. La versión que les enseñé anteriormente era la versión en coordenadas cartesianas. Si usamos coordenadas, eh, esféricas, en vez de cartesianas, pues, la, la forma, este, el objeto cambia, aunque es el mismo tensor, es el mismo objeto, pero, eh, su, su descripción en todo el matiz cambia, y lleva de esta forma, ¿no? La describo de esta forma, nada más, porque, eh, la volatilidad no pagaba en un matito, con, eh, una extensión de esta. Entonces, esta descripción, al menos, que, digamos, de la volatilidad especial, es la que lleva más naturalmente, a, de la volatilidad especial, a la volatilidad general. Entonces, ahora voy a platicar un poquito de, de la volatilidad general. Si, pasamos al siguiente. La cuestión. Entonces, la, 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 la teoría de la volatilidad general es una teoría que describe la, eh, que describe la, eh, la forma, en que la presencia de masas en el universo, en el espacio, afecta el entorno y, eh, permite describir cómo es que se mueven otros cuerpos en presencia de una masa. Y, eh, la volatilidad general representa, realmente, un cambio de paradigma en la distribución de la realidad, que, eh, porque, eh, de los varios ciclos anteriores, pues, la descripción de la, de la gravedad, era la de Newton, que se basa en la opción de fuerzas, ¿no? Si hay dos masas, en el número de números, eh, hay una fuerza que aparece entre ellas, que se puede calcular con esa fórmula, eh, que todos conocen. Entonces, la, 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 la realidad, eh, como la descripción de Newton es mediante este concepto de fuerzas. Lo que hace la realidad general, en vez de esto, es que, eh, considera que la presencia de una masa desforma el espacio-tiempo en su entorno, de una manera tal que después los cuerpos se mueven siguiendo ciertas trayectorias, digamos. Pero, en este caso, desaparece completamente la noción de fuerzas. La manera en que describimos la realidad general, y de cada una manera en que la realidad general describe la gravedad, es conceptualmente, totalmente distinta de la manera en que Newton lo hace. Entonces, en la siguiente diapositiva tengo otras ecuacioncitas, que son las ecuaciones de Einstein. Entonces, las ecuaciones de Einstein lo que hacen es que reaccionan, eh, el contenido en energía y momento del universo con, eh, la desformación que esto genera sobre el espacio-tiempo. Entonces, este tensor, que es el tensor de Einstein, describe la desformación del espacio-tiempo causada por la presencia del momento y en energía. Estas son ecuaciones en sobriales, tienen dos índices, cada índice, la de 1 a 4, x, y, z y el tiempo. En realidad, este, que parece una sola ecuación, son 16 ecuaciones. No una para cada, para cada índice. Aunque no todos son independientes, en realidad son 10. Entonces, en la siguiente diapositiva, la manera en que Einstein describe la gravedad es que si hay energía de momento en el universo, esto genera una cobertura del espacio-tiempo. Y esta cobertura la podemos caracterizar mediante este vector de métrica, este tensor de métrica. Y conociendo este tensor de métrica, podemos calcular las ecuaciones del movimiento de los cuadros alrededor de una masa, donde es decir energía de momento. Por supuesto, cuando uno hace esto, la masa se desplaza, la energía de momento se desplaza, pues el tensor se unifica y es un sistema asesorado. Dice nada más, muy rápidamente, que hay un término adicional aquí, que se relaciona con lo que se llama la cruzante psicológica, que es un término muy importante si uno aplica las situaciones de Einstein al universo en su conjunto, pero en el caso de los adultos negros, se vuelve especial. En el caso de los adultos negros, lo que cuenta es la masa de la vida. Entonces, Einstein publicó esta teoría de la opción en general en 1916, y son ecuaciones muy complicadas. Si uno las escribe con todos sus detalles, son bastante espantosas. Y Einstein mismo pensó que, de hecho, la gente se iba a tardar años en encontrar soluciones a estas ecuaciones, soluciones exactas a estas ecuaciones, aun en casos muy sencillos. Pero era que eso era simbolizar con este otro señor en el siguiente diapositivo, que se llama Karl Schwarzschild, que era un físico matemático alemán que, de hecho, estaba soldado, era el soldado del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, hasta la mitad de la Primera Guerra Mundial, y este poder estaba en las fincheras, en el frente este del ejército alemán, en la fundera con Rusia, y quién sabe cómo le llegó el artículo de Einstein, se pregunta en 1916, en las fincheras, en la fundera entre Rusia y Alemania, cómo es que el artículo de Einstein le llegó, pero sí, le llegó, y en unos meses se encontró una solución. ¿La primera solución, la analítica exacta de las ecuaciones de Einstein? Fue una charla de Einstein. ¿Cómo? Fue una charla de Einstein, antes de ir a Einstein. Ah, ok. Gracias, no lo sabía. Entonces, en unos cuantos meses, en conjunto la primera solución de estas ecuaciones, que es la solución, en el caso donde hay una sola masa, el universo está totalmente vacío, menos una masa, donde se metía el escérico, y estacionada, sin momento nunca. Y esta solución, en coordenadas escéreas, es la que aparece aquí, que si se recuerdan de las ecuaciones que había diseñado antes de la métrica de Minkowski, son más o menos las mismas, menos estos dos términos que no hay aquí, ¿no? Si estos dos términos fueran uno, entonces esta métrica de Schwarzschild sería la misma que la métrica de Minkowski. Lo que quiere decir esto es que lo que hace esta métrica depende del valor de estos términos. Y resulta que estos términos se vuelven iguales a uno en una de dos situaciones. O cuando la distancia al objeto masivo que estamos incidiendo es mucho más grande que este parámetro EDS, que es un ciclo normal de Schwarzschild. En este caso, si EDS es mucho más grande que EDS, es que tenemos 0 de 0, este también, y entonces, o sea, yo de otra manera, si estamos muy lejos de todo un nacido, el unirazo es plano que se te importa como la métrica de Minkowski. Solamente cuando estamos cerca de este radio EDS es cuando la métrica se hace muy distinta. Y la otra situación donde desaparece este término, por supuesto, es cuando la masa es igual a 0, ¿no? Si la masa es igual a 0, EDS es igual a 0. Y esos dos términos también se hacen 0. O, por supuesto, si no hay masa, por eso no hay masa. Pero lo que se ve aquí es que la métrica difiere mucho de la de Minkowski en el espacio plano. Si la masa está concentrada en un barrio suficientemente pequeño, ese carácter que está por este barrio de Schwarzschild, que está escrito aquí, y que casualmente corresponde a la distancia a la masa. donde no casualmente, pero cuando es una distancia a la masa, donde la velocidad de descarga se volvería igual a la velocidad de la luz. Entonces, eso es de hecho una manera de ver los aeropuertos menos, diciendo que son objetos tan compactos, masivos y compactos, que un objeto a esta distancia de la luz tendría que tener una velocidad mayor que la velocidad de luz para poder cerrarse de esto. La siguiente diapositiva. Y bueno, eso quizás lo voy a pasar rápidamente, pero bueno, entonces, uno ve que aquí las cosas divergen, hay divergencias, cuando R es igual a 0, y eso se corresponde a la singularidad en la región del mismo, y cuando R es igual a R, ese también, pero eso es una, tiene que ver con el sistema de coordenadas que se escoge, en realidad no es una singularidad. Lo que sí importa es que, a partir de esta mesión, uno puede calcular las trayectorias de los objetos, en el entorno del aeropuertos menos, tanto de los objetos con masa, como de los objetos que no tienen masa. Entonces, para dar un ejemplo de esto, vamos a considerar la situación donde un fotón, un mayor de luz, llega del infinito, radialmente hacia el aeropuerto, acercándose así, directamente hacia el aeropuerto. Entonces, para la luz, siempre de S es igual a 0, entonces este término para la mayoría de luz es 0. Si el aeropuerto se acerca radialmente, que le decía que no tiene estas componentes aquí angulares, entonces estos dos también se van a hacer. Entonces, a partir de esto, uno puede calcular la velocidad del fotón a medida que se acerca al torneo, y el valor que sale, espero que se pueda distinguir desde allá atrás, es esta velocidad que es aquí, 1 menos el radio y el radio al cuadrado por la velocidad del aeropuerto. Entonces, de nuevo, si estamos muy lejos del aeropuerto, este término se va a 0, y la velocidad del fotón es la velocidad del aeropuerto. Pero fíjense lo que ocurre cuando uno se acerca mucho a R, R, S. Si R es igual a R, S. Entonces, este término es 1, 1 menos 1 es 0, y el fotón se detiene. Entonces, el fotón se acerca al río negro, su velocidad disminuye hasta llegar al horizonte, a la radio de Schwarzman, y ahí ya se detiene. Nunca cruza este horizonte, como visto desde atrás. Entonces, eso es uno de los comportamientos sorprendentes, digamos, una de las predicciones sorprendentes de la América de Schwarzman. La siguiente, ya ves. Entonces, justamente esto, una de las conclusiones, entonces, de la realidad general, es que, a diferencia del caso de la descripción de Newton, los rayos de luz sienten la presencia de masa. Los rayos de luz no son ovas, no son vidas rectas, que la luz de luz era constante, como en el caso de Newton, sino que, en este caso, la presencia de masa resulta en una desviación de los rayos de luz. La primera adicción de esto, entonces, fue que, si un rayo de luz pasa cerca de un objeto masivo, como por ejemplo el sol, entonces se debería decobar. De hecho, de esta manera, cuando un observador, desde la tierra, ve una estrella que está justo pasando al lado del sol, el observador piensa que la estrella está acá, pero en realidad la estrella está acá. Y este desplazamiento es un segundo de alto, que es un ángulo muy pequeño. Y una sola nueva inglesa, en 1919, unos cuantos años después de la adicción de Newton, observó este efecto, efectivamente, aprovechando un exceso largo. Porque, por supuesto, en general uno no puede ver las estrellas el día, si el sol está aquí, uno no puede ver las estrellas el faz, pero aprovechando un eclipse, de Newton, hizo este experimento, y observó, efectivamente, la desviación que estaba previo hecho. Pero esto es en la situación donde la masa es relativamente pequeña, una vez esta masa del sol. En la siguiente diapositiva, voy a considerar lo que ocurre cuando un rayo de luz pasa cerca de un ángulo negro, de una concentración mucho mayor de la masa. Si el rayo de luz viene desde lejos, y pasa relativamente lejos del proyecto, pasa exactamente lo que acabamos de describir, se describa un poquito, y el observador que está aquí va a pensar que la estrella está por acá, como en realidad está aquí. Estas desviaciones son mucho más marcadas. Y hay un rayo que es una vez y medio elevado de Schwarzschi, que corresponde a una situación donde los fotones que están en la órbita, alrededor del océano negro, en órbitas circulares, alrededor del océano negro. Este es lo que está marcado aquí, es más grande, una vez y medio más grande que el océano negro, pero es la distancia donde nosotros están en la órbita circulares. A esta región se le llama la esfera de Fotovis. En este caso, no voy a practicar el caso más complicado, porque el océano negro tiene una contación, tiene el órbito angular, pero solamente voy a decir que cambia el valor de este barrio, en este caso. Y cambia también la manera en que los fotones se mueven, pero existe una distancia muy similar. Una distancia donde los fotones están en una órbita escéptica, o están en una órbita escéptica. La siguiente cuestión es, todo eso hace que si uno ve un agujero negro, lo que uno ve exactamente no es lo que realmente hay alrededor del agujero negro. La esencia del agujero negro desforma la manera en que la luz se propaga y genera una imagen distorsionada de lo que hay en el entorno del agujero negro. En particular, si uno tuviera allá atrás una región de frío más o menos constante, el hecho de que esos fotones se desplazan de esta manera limitada debido a la presencia del agujero, genera una zona oscura, una zona que se llama la zona, en la imagen que se tiene el agujero negro. Entonces, eso es la siguiente diapositiva. Voy a regresar a la siguiente, por favor. Eso fue modelizado desde hace ya tiempo. Creo que está bien distorsionado. Falta una parte de abajo de la diapositiva. En fin, hay modelos que se empezaron a hacer desde los años 70, de cómo se debería de ver entonces esta imagen alrededor del agujero negro. Esto es un artículo de un físico francés del 79, que fue uno de los primeros en capturar estos efectos. Más recientemente, en la silencia positiva, hay modelos mucho más avanzados. Esto lo conocen, es el que se salió en la película Interestelar. Pero que fue hecho, de hecho, con asesores que saben de ese tipo de cosas. En particular, fue el momento que ha habido con esa situación. Bueno, entonces, la siguiente diferencia. Ya hay modelos mucho más avanzados, mucho más detallados de ese tipo de situaciones. Son modelos realmente muy complicados de hacer que combinan el efecto de la realidad general con el efecto del espíritu del plasma que existe en el experimento de estos sonidos. que son modelos realmente muy complicados. Pero todos pueden ser más o menos lo mismo. Ese tipo de situación con un anillo brillante alrededor de una zona más escura, aunque depende exactamente de cuál es la orientación del agujero negro y de su comentario. Bueno, entonces, eso era la parte de la física. Ahora, déjenme pasar a la parte de la astrofísica. Entonces, lo primero que decía en una parábola, la parte astrofísica es que pensamos que los agujeros negros existen. Porque, ya saben algo, la solución de Trotsheets, de las ecuaciones de Einstein, es una construcción matemática, es una construcción teórica, de lo que podría ocurrir si no pudiera concentrar toda esta masa en un documento específico y formar un documento. Pero, ya en mucho tiempo, no había mecanismos conocidos para formar esos agujeros negros. No es que lo hacemos. Por ejemplo, la tierra, si la acuminamos concentrada en una cárnica de un centímetro, sería una cámara. Pero no tenemos un mecanismo conocido que pueda llevar a cabo esta construcción. Entonces, esos primeros mecanismos se desarrollaron, de hecho uno que hemos hablado de un poco a partir, pero fue el Heimler, el mismo de la bomba atónica, que denunció que, si uno pudiera tomar una, al final de la guerra de un externo, la explosión de esa estrella en ese plano normal produce, o puede producir un agujero negros negros. Entonces, hay evidencias ya tradicionales de la existencia de estos objetos desde hace tiempo. ¿Puedo decir que la cuestión? El primero realmente en que se ha descubierto, fue este sistema que se llama SIGNUS X1, es una fuente de radios X en la instalación del SIGNUS, y es un método un poco complicado, donde, inicialmente, el ámbulo existía en las dos estrellas masivas, las dos, una de las dos ya explotó como súper normal, y de hecho, lo que pensamos es una de la nueva en el centro, y la segunda estrella todavía es una estrella normal, y la segunda estrella todavía es una estrella que no ha evolucionado al ser súper normal. y está simplemente cerca para que la materia, la estrella caiga sobre el agua flanera, eso produce un disco de adhesión, que se ve como una fuente de radios X, y es la fuente de radios X, que tiene ciertas características, por ejemplo, la mediana que va a llegar a un tiempo, que solamente se pueden explicar si hay en el centro, hay un objeto que tiene como 15 veces la masa de sol, pero en un radio, más pequeño, que en 15 por ciento, y este radio se calcula particularmente de la electricidad de la dimisión de radios X, y es una medida bastante confiable en el centro de radios X, y 15 masas solares en 26 kilómetros, el único objeto que ponemos en el centro de radios X, una solución anual es el centro de radios X, la siguiente diapositiva, un asunto mexicano, Luis Felipe Rodríguez, que es un papel importante, de hecho, en el descubrimiento de una segunda clase de proyectos, que se llaman hipopasares, que son naciones en el mismo tipo de proyectos, pero que ahora se detectan unas de radios, unas de radios X, y que se pueden mapear en las observaciones del ámbito, y que presentan este fenómeno, donde cuando uno lee cómo es que estos objetos, tantamente con el tiempo, emiten estos chorros, esos objetos, que vistos desde la Tierra, a veces no lo hacen más rápidamente que la luz, es un efecto de biótica, en realidad no lo hacen, pero solamente eso lo podemos explicar si estos objetos emiten chorros, que efectivamente tienen versiones cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, eso es otro tipo de objeto que asociamos con amigos negros. En la siguiente diapositiva, creo que mucha gente se convenció recientemente de la existencia de los ámbitos prostenos, con la primera detección de ondas gravitacionales, que son, esta primera detección, es el comportamiento de las ondas gravitacionales, que también se partil, con la fusión de los ámbitos prostenos, con masas de 10 a 50 más asesoradas, y realmente hay otros tipos de objetos, un poco más exóticos, que tienen una firma en otras ocasiones distintas de las que se usaban con las ondas gravitacionales. Entonces, creo que eso es una demostración bastante aceptada de que estos objetos son una de las ondas. Pero, la siguiente diapositiva, todos estos arcofebostenos son lo que se llaman arcofebostenos más esterales, con masas, digamos, de 10, de la hora de 10 veces la masa de las ondas, quizás un poco más, quizás un poco menos, y que se forman, justamente, al final de la vida de una estrella en un nacido. Por otro lado, una línea de investigación totalmente distinta, que estudia el centro de las galaxias, apunta a la presencia, en casi todas las galaxias, por lo menos las galaxias grandes, de algunos de los terros, con masas mucho mayores, con masas de millones, o hasta miles de millones de masas de sol. Y, en particular, la siguiente diapositiva. En el centro de esta galaxia, en 1987, que es una galaxia elíptica masiva, en el cumulo del diablo, desde hace mucho tiempo, se sabe que hay, o se sospecha que hay, una masa masiva, con una masa de unas cuantas veces mil millones de veces de masas de sol. De 36 mil millones de veces de masas de sol. dependiendo de la región. Y en este centro de este rito, se han hecho observaciones de rato, que muestran la presencia de muchos, que se ven. La siguiente diapositiva. En el centro de nuestra galaxia, también hay un problema de masivo, que se llama Sagittario para Estrella, y este tiene la característica de que, tiene una masa extremamente bien determinada. Porque resulta que, alrededor de la estrella del peronero, hay un pequeño claspero, un pequeño cúmulo de estrellas, que orbitan del peronero. Y viendo exactamente la forma, y el periodo de estas órbitas, uno puede calcular, de manera muy precisa, la masa del peronero en el centro, que resulta ser 4 mil millones de veces de masas de sol. Entonces, en el caso del M837, no tenemos tantas decisiones sobre la masa del peronero. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces, uno podría decir, bueno, por eso, entonces, los típicos, critican la existencia de los perros típicos. Los astrónomos, que todo parece indicar, son los perros típicos, o tienen comportamientos, como los que esperamos, de los perros típicos. Es porque no hacemos una foto brillante, Pues sí, está bien, pero no. Está un poco complicado. Y la razón que está un poco complicado, es porque estos objetos, a pesar de ser físicamente muy masivos, y físicamente muy grandes, son también nefantos. Entonces, la imaginación de esto, hace que se vean muy, muy pequeños, en el cielo. Entonces, para darles una idea, por ejemplo, siglos X1, que es este, de masa estela, con 15 masas solares, localizado para las grandes, cerca de nosotros, su tamaño angular, así visto en el cielo, es 180 pico segundos de alto. Estarás, para nuestra perspectiva, todos tenemos una idea, de cuándo es un grado, más o menos, un número recto, son 90 grados, un por ciento de esto es un grado. Los atómagos, dividimos estos grados en 60 segundos, cada 60 minutos, y cada minuto en 60 segundos, es un segundo y ya es un detalle muy fino, digamos, un minuto más o menos, es el, la responsabilidad de lo humano, lo más fino que podemos ver, es un minuto de alto. Un segundo ya es, mucho mejor, mucho más pequeño. bueno pues, el tabla en este agujero negro, de 180 pico segundos de alto, y ya será menos 12 segundos de alto. Entonces, no vamos a dar chance, eso no lo podemos hacer, y no entramos con el resto, para los milenios. Eh, pero, sagitánora, y sagitánora estrella, en el 87, tienen tamaños, vuelve mucho a 100, es más o menos, 15, 20 mil, o segundos de alto, que todavía, así no es muy pequeño, pero no tan, eh, pequeño como este. Eh, y de hecho, eso es la razón, que estos dos, estos son los, eh, las fuentes, que usamos, en el elemento, son los dos agujeros, que en el cielo, se ven más grandes, o sus demás, son más útiles. Eh, y este tamaño, más o menos, corresponde, al tamaño, de una manzana, si hay alguna vista, desde aquí, o, eh, para la ropa, eh, por comparación, es el tamaño, de un cabello humano, a mil kilómetros, eh, con un cabello humano, no sé, en Juana, o algo, desde aquí, este tamaño, es, es, es el tamaño, de un cabello, Entonces, la dificultad, no es teórica, es totalmente, ¿cómo es que construimos, una imagen, que tiene una resolución suficiente, para resolver estos objetos? Y hasta ahora, la única manera, que, eh, hay para hacer esto, en la siguiente diapositiva, es, esta técnica, que se llama, intratometría de la reina de base. Entonces, esta técnica, en la siguiente diapositiva, en lo que consiste, es, en, eh, hacer operar, de manera conjunta, un arreglo de telescopios, un arreglo de radiotelescopios, para reconstruir, imágenes, que tendrían, eh, un telescopio, de este tamaño completo. Entonces, eso se caracteriza, por lo que se llama, la resolución angular, o la decena de nitidez, es una medida de nitidez, digamos, que va como, la longitud de onda, de datos que estamos observando, dividiendo, dividido por, el tamaño del descuento, que estamos observando. Entonces, por ejemplo, este lado de telescopio, en Estados Unidos, en el estado de, eh, eh, de la línea occidental, es un, es uno de los más grandes del número, tiene un tamaño de 100 metros, eh, operado en una altitud de onda, del orden de un centímetro, y su resolución, es, 20 a 100 metros. Eh, es, un poco diferente, para que nos haya sumos de eso, porque, eh, esta cosa enorme, que mide 100 metros, que costó, decenas de millones de pesos, decenas de millones de dólares, para consumir, eh, tiene una resolución, que apenas, es mejor que la, de lo común, eh, en fin. Eh, pero, eso, y eso, es porque la onda, es muy grande, cuando uno lo sabe, eh, pero eso, eh, obligó a los, a los, a los, a los, de la tecnología, de la tecnología, donde combinan, de diferentes, a los telescopios, eh, y, para simular, por ejemplo, es este, un instrumento, que está en, en Nuevo México, se llama el Verigas Probe. Tiene 25 a los 27 telescopios que se pueden desplazar sobre estos fieles que se desplazan y así asumen diferentes configuraciones. Y en la más grande, el tamaño total del instrumento es 36 kilómetros y eso permitió tener imágenes con la resolución de 0.1 segundos de alta, ya es más decente. En la siguiente diapositiva, la idea del telescopio de visión es justamente apuntar esta técnica pero ir a una situación donde podemos resolver esa proporción. Y resulta que si uno construye un telescopio de la tierra, digamos, con un diámetro de 8 mil kilómetros, y uno observa una longitud de onda de 1.3 milímetros, y entonces uno sigue a esta resolución necesaria. para resolver los aeropuertos, o sea, la orden de 25 y por segundos de alta. En la siguiente diapositiva. Una de las cosas que hemos hecho en los últimos 10 años, digamos, fue incorporar el plantel del ciclo milimétrico en Puebla, en este abrigo del IHT. Esto fue una de las primeras pruebas que se hicieron. Aquí está Shatrana, el director del IHT, que es el director del telescopio milimétrico. Hacer eso implica instalar en los telescopios si a través de la implementación necesaria para hacer ese tipo de observaciones. Entonces, todas las materias crónicas que se instalaron en la siguiente diapositiva. es el director del IHT. Eso fue el momento en que se llevó a cabo por primera vez en el IHT. fue realmente instrumental. De hecho, en la siguiente diapositiva, ella fue la primera doctora del primer artículo donde reportaron las observaciones hechas en este movimiento informático, y en la siguiente diapositiva, de hecho, su doctorado, ganó el premio de la mejor, ese doctorado a nivel mundial, doctorado por la IAU. La IAU es la Unión Nacional Internacional. Alguien dice que es como la FIFA de un socio de todas las fórmulas del mundo, y su presencia era la característica de los primeros artículos. La siguiente diapositiva. Entonces, pues todo esto, quizás no lo he dicho muy claramente, pero esto lleva desde el grado mexicano más de diez años, desde los primeros intentos, y a nivel de todo el proyecto, más de veinte años, ya construyendo la capacidad de hacerse todo y cosas, ya le tuvo mucho tiempo. Y las observaciones del 2017 fueron como el punto dominante de todo este esfuerzo, cuando ya pudieron participar de todas esas observaciones propias. Y debo admitir que, además, tuvimos mucha suerte en la mente de hoy, las que hemos tomado por dos, durante toda la semana que hicimos observaciones. Y eso ayudó en la siguiente diapositiva. Bueno, muy rápidamente, pero me voy a saltar varias cosas ahí. La manera en que funciona esto es que, primero, hay que hacer las observaciones. Cada telescopio hace observaciones de manera independiente, que mandará equipos de trabajo a cada uno de los telescopios. Entonces, aquí está el equipo de trabajo que fue al ambiente. En la siguiente diapositiva. Esos datos, lo que ocurre en el telescopio, es que se graban los datos. En discos de computadora, que son esos luchitos de acá. Cada uno de estos luchitos negros, es un disco de computadora, que almacena unos cuantos terabytes de datos. Y es un montón de datos. En las observaciones del 2017, en total, se graban 20 terabytes de datos. En las 5 de 8. Y luego, estos discos, en la siguiente diapositiva, se mandan a un centro de procesamiento, que se llama un poder adorado, donde estos discos se colocan juntos. En el momento de las observaciones, además de grabar los datos mismos, se graban también las secas de modelo atómico, que luego se usa para sincronizar estas observaciones. Y formar, no una imagen todavía, pero con unas cantidades que se relacionan con la imagen. Hay que entender, pues, que estos discos se tienen que mandar de los telescopios al centro de procesamiento, físicamente, ¿no? En avión, o en el caso del Pueblo Sur, en el Pueblo Sur. Entonces, eso toma tiempo, ¿no? Es, en parte, esa razón, que nos tardamos dos años en sacar los resultados, ¿no? Los datos del Pueblo Sur se tardan varios meses en llegar a sacar los procesamientos. Y luego, en la siguiente diapositiva, se cañaban los datos. No quiero anotar ni entrar ahí sobre esto. La siguiente diapositiva, ¿no? Este, la voy a usar para mí. Eh... No. Esa también. Esa es una parte más técnica. Esa es una parte más técnica que tenemos. Y, finalmente, una vez que esos datos están correlacionados y canivados, hay que hacer imágenes, ¿no? Hay que producir las imágenes. Y aquí, eh... Seguramente, varios de ustedes vieron esta, eh... El punto del grupo ahí, porque es, eh... Estos jóvenes, realmente, eran intencionales. No les pudiera dar un problema. Y, dos minutos después, o dos días después, lo habían resuelto. Y, además, lo habían entendido mejor que el que había. Entonces, realmente, aquí tuvimos una suerte solidaria del trabajo con estos jóvenes. Eh... Desarrollaron nuevos algoritmos. En la siguiente diapositiva, este... Este... Nada más que haya mencionado que, de hecho, estos algoritmos que les abrieron, resultan ser mejores que los algoritmos que, clásicamente, los algoritmos se han usado para pasar esos datos. Esos son observaciones que no tienen nada que ver con el IHT, sino que son observaciones de un disco fotoplanetario, que es un disco fotoplanetario en Chile. Eh... Esta es la imagen que se publicó a partir de este... De los datos. Y tiene... Puede ver que tienen como... Líneas de que son artefactos de la calibración. Eh... Y esto es la imagen que se ocupó con los nuevos algoritmos que desarrollaron en estos fotoplanets. Eh... Que tienen mucho menos esos artefactos. Entonces, estos nuevos algoritmos que han desarrollado, eh... Seguro que los van a aportar muchos más grupos que van a ser hecho. Entonces, finalmente, después de dos años... Eh... Para la imagen. Entonces, esta es la imagen que se obtuvo. Eh... Este es el nuevo que hay aquí. Y... Eh... Que ven aquí en la pantalla. Es la primera versión de esta imagen que se obtuvo. Eh... Fue lo que colombra a las combinaciones que se han llegado desde hoy. Que se publicaron todo esto en... Seis artículos que están aquí. En las dos de la zona. Eh... Eh... Esos seis artículos hay que regarlos como si fuera un solo medio artículo. Eh... Eh... Esto es el abstract. Es el resumen. En la... De... 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 De la ley. De las dos. De... De las dos. ¿Sí? Eh... Este es el abstract. Eh... Este es el artículo que la... En las cuentas que se usó... Eh... La calivación de los datos que... Eh... Eh... La sailinglazione... Eh... y finalmente los artículos que realizan la física. que indican esos resultados es como un solo artículo en el que es un artículo de 205 si nada, si el tiempo le leo a uno es el que leo el resultado el siguiente entonces aquí está la imagen es exactamente como les decía al principio es exactamente lo que habíamos pensado que veíamos se ve un anillo brillante y este brillante lo interpretamos como la región justo afuera de la esfera de luz que hablaba al principio una región oscura en el centro que es justamente la sombra producida por la presencia de la corona los botones que yo tenía aquí está detrás de la corona nunca nos llegan porque no nos hayan y hay un lado que se levantó en el interior y eso se debe a que este lado se acerca a nosotros y entonces la radiación que conviene de este lado está multiplicada relativísticamente mientras que este lado es el lado que se aleja porque es en esta dirección la radiación a la vez atenuada y esto acumula en matrimoniales que en materia de la radiación que no digan de esta manera con esta parte sale hacia nosotros y esta parte se va y esto si vamos a la siguiente no es escérico eso es una distribución ahorita de hecho voy a decir y de hecho se sabe desde hace mucho que el budget que sale de este proyecto del 87 que es este que encendía en algún de este año anterior se sabe que este vota y su votación estaba conocida desde mucho antes es también en esta dirección entonces resulta que el sentido de la votación que vemos aparte del análisis del 87 de la mujer o no coincide exactamente con el eje de votación conocido desde las ciudades entonces eso es lo esperan en la siguiente yo lo estimo entonces en particular en estos artículos 5 y 6 de los que arriba que es digamos toda la física que hay detrás de todo esto se realizaron literalmente miles de simulaciones como si tienen espacómetros para el plasma para el ánimo negro si tiene votación o no tiene votación y hay algunas simulaciones por las que hemos visto aquí que reproducen exactamente lo que estamos observando entonces estas son simulaciones tienen una resolución infinita que cohesiona en diferentes situaciones y esta imagen de abajo es cuando uno toma esta simulación y uno declara someter su resolución a la resolución que obtenemos con el GTH entonces es una imagen simulada de la simulación de hoy y como pueden ver estas imágenes son ciertamente indistinguibles de lo que estamos observando lo que domina esas imágenes siempre es el ánimo de luz es esta estructura que es circular en realidad es geográfica pero proyectada en dos tercios de la celular eso es lo que produce este ánimo la sombra produce esta sombra y el hecho de la votación generar esta función adicional de un ánimo de un ánimo de un ánimo entonces realmente estas asociaciones se pueden describir con uno de los teóricos que son los que han desarrollado desde hace mucho tiempo la siguiente bueno pienso que sí ya casi terminó bueno primero se han preguntado porque es que les hable en el 87 y no les ha quitado de la estrella y la respuesta es que todavía no hemos cambiado de identizar los datos de la estrella pero los se tomaron en el 2017 se tomaron datos de los dos objetos y de hecho en el 2018 de nuevo una compañía de observación donde se tomaron datos de los dos periodistas resulta que la observación de Sagitario de Estrella es un poco más complicada porque en la dirección de Sagitario de Estrella hay una motivación de salud que provoca dispersión en la línea de edición y eso hace que la imagen esté físicamente más complicada que la imagen del 2018 entonces hay algoritmos para mitigar ese tipo de problemas pero no hay entonces estas son los que tenemos podríamos en la mesa y a escargas a cintel a escargas un poco más de tiempo pues lo que estamos haciendo es ampliar el HTI pero como les decía ya se juntaron dos tres grupos más en los dos Unidos y en Francia en los Ángeles el observatorio ya tiene dos más el año próximo en 2020 va a haber una nueva compañera de observación ya cuando todos se sustenten estos no hubo observaciones este año porque estamos en el centro de los escritores pero ya en 2020 lo habremos una nueva sesión y esperemos que pues podamos mantener más de eso que tengamos más fidelidad y también un poco más de eso en la siguiente y lo que sigue también es pasar a una un poco más corta de un punto ocho mil metros en el segundo punto tres eso nos permitiría ganar un cincuenta por ciento de la solución de un lugar combinando esto con la adición de los seres cortos que nos daría una profibilidad de máquinas estamos las fuentes los modelos piérricos hacen intervenciones muy claras sobre cómo puede ser la topología del panfón al lítico que debemos de poder concordar o no finalmente sabemos que estos objetos son objetos variables son objetos que cambian en la materia que se mueve alrededor de esos altos se mueve a perversiones fertilizadas si uno vuelve a ver el mismo viento un año dispuesto se espera haber cambios entonces eso es otra cosa que estamos hablando de hecho ahí va a herida a todas esas escalas aún en el caso de Sagittario de Estrella aún dentro de esos cinco días de observación ese es el problema de la de el otro entonces mi mensaje final es que aunque puede parecer que las operaciones de 2017 eran como el resultado de 20 años de trabajo pero también marcan más bien el principio de este tipo este observatorio va a ser que por menos de dos diez años para abordar todos esos problemas y finalmente esperemos tener no solamente una imagen de los juegos sino una película de los espectadores viendo cómo es que la estructura de la materia de los bajamentos entonces con eso muchas gracias gracias a mí muchas gracias y gracias por la charla de las observaciones de las ondas que son las que vienen se determina muy bien la masa sin embargo la determinación del momento angular es muy precisa de lo que tú has comentado aparentemente esta imagen esto comentaste la la simetría no la imagen tiene que ver con que hay una parte que viene y otra que se va en la computación entonces uno tendría una 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 mejor observación del momento angular sin embargo mostrante otras imágenes donde estaban de simulaciones y simulaciones con distintos momentos angulares y otra de simulaciones que simulaban la imagen que ustedes veían y aparentemente no se ve la diferencia entonces la pregunta es ¿usted podría mejorar la o medio posición en la misión de la en los otros sí comparado con el caso de los abisionados sí sí bueno además no se espera lo mismo en términos de un agujero negro como será y un agujero como así la razón es que el es el colapso de una estrella entonces el agujero negro al final tiene el momento de la estrella inicial no exactamente pero digamos se relaciona un tanto si 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 son soluciones de que pero lo que quiero decir es que comúnmente una historia que los autos de los hosteles tuvieran un momento bastante grande mientras que estos se atentando una materia que le cae un poco en todas direcciones pues uno espera que estos contengan un montón tan grande digamos entonces si si todos son soluciones de que pero no esperamos el mismo de comportamiento ahora si en los autos decimos algo del momento dura pero de hecho con un error bastante grave justamente por eso que dijiste que uno puede deponer con situaciones bastante distintas me parece que lo que nos dicen los teóricos es que realmente lo que necesitábamos sería ver con mucho más resolución el anillo las pequeñas desformaciones en el anillo si nos daría información directa sobre el momento dura pero eso significaría tener una solución un trabajo con mucho anillo debo decir que este artículo ya tiene como 50 citas la mitad son sobre eso de autores que pretenden poder determinar mejor de lo que hemos hecho la misma anillo de el peronero nosotros mantenemos lo que nos escuchamos que realmente no se puede decir si uno se casa con una descripción del plasma uno puede llegar a una salta sobre el pero depende de la descripción del la salta que nosotros pensemos que con lo que tenemos ahorita no es como un cierto algo así ¿suya pregunta? por compartir con nosotros mi pregunta va en el sentido de la política científica que implicó hacer este proyecto y de los retos se enfrentaron para ponerse de acuerdo y darle solución a los retos que se presentaron en el momento lo que nos pudieras comentar por favor si efectivamente hay 40 millones de dólares para este proyecto si uno lo compara con el delito son no de diferencia aún la dirección de las organizaciones son no esos instrumentos son miles de millones de dólares eso ayudó un poco que finalmente es un poco artificial porque por supuesto no incluye el precio de los telescopios son los telescopios que se usaron son telescopios que no aumentan ni una porcentura del tiempo se usan como telescopios únicos que observan cada quien su casa y solamente una semana de año se apuntan para formar YEN-CHI no dieron que pagar por la construcción de estos tres sino más bien solamente por la parte dedicada a la información que es esa parte mucho más baja pero el hecho de que no era tan claro pues facilitó las cosas digamos esencialmente la mitad del dinero vino de la National Science Foundation la mitad vino de la Unidad de Orbea y un poco de cada uno de los países pero no era mucho la parte más difícil políticamente era el tamaño de los egos de las personas involucradas que bueno este resultado podría realmente llegar a un 9 entonces eso implica que hay conflictos personales y personalidades dentro de la colaboración que son inevitables pero eso fue la parte más difícil la parte estrictamente política yo siento que fue bastante tranquila los azonos se han acostumado a trabajar en el entorno internacional hasta ahora nadie ha tenido problemas para viajar a esos universos y un tipo de cosas esperemos que así siga pero digamos este punto de vista hay un poco trabajo así doctor muchas gracias por la plática muy interesante bueno dos preguntas no es un poquito técnica y otro es un poco política es del imagen que nos hacen saber parece que hay escala de temperatura ahí se dice a la 9 grados que yo quería esa temperatura y creo que la distancia creo que tiene una vocación de 50 micro a esa es la distancia a ver si me voy a explicar qué significa si podría regresar una de las imágenes antes esta 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 entonces aquí no parece la parte de la temperatura pero esto lo debimos de quitar no nos dimos cuenta resulta que los esponos los árboles tenemos la mala costumbre de medir intensidad en términos de temperatura pero es una temperatura que no tiene nada de físico es simplemente los árboles en general se calibran usando un cuarto negro porque el comportamiento del cuerpo negro es muy inconocido entonces se apunta el telescopio a un cuarto negro de temperatura conocida y eso es como hacemos la cariburación registramos la intensidad en Kering pero en realidad es una intensidad en cabidos por segundos por centímetro cuadrado y roja pues estos días a las 9 no lo debemos de poner no tiene nada que ver con la temperatura física real digamos es nada más una medición de la intensidad de la temperatura este de 50 muras muras es micosegundos de agua esta rava tiene un tamaño de 50 micosegundos de agua el radio de Schorch en este objeto es 25 20 25 entonces es una pausa de la gente pequeña en el centro entonces es una escala de estar rando y bueno la otra pregunta era que dije política obviamente es un gran proyecto como la compañía preguntó es muy chiquante de dinero pero por ejemplo aquí en México como podemos mostrar al pueblo a la gente que es muy importante este tipo de investigación darme un ejemplo para que nos podría servir en algún futuro este tipo de resultados de cómo interpretar hay algo que podemos correlacionar con la mejora de la sociedad o la economía etcétera sí yo te voy a decir que me sorprendí mucho de la reacción aquí en México el día de la presentación fue realmente sorprendente o sea yo creo que la gente se dio cuenta inmediatamente de la impotencia del resultado entonces eso es una la otra parte creo es hablar de los GPS los GPS los sistemas de geolocalización usan esos satelites y tienen que corregir el efecto de que el tiempo no transcurre igual en los satélites que están más cerca de la tierra que en la superficie de la tierra el efecto de la reacción general se tiene que incorporar para que funcione de manera adecuada si no se corrige este efecto hay que parecer la reacción equivocada no recuerdo el número pero me parece que el movimiento es entonces esto lo que hace es una comprobación más este nivel de comprobación pues se ajuste digamos en el nivel de posición de los GPS si la gratuidad fuera distinta los GPS no funcionan no funcionan bien como pensamos pero es creo que eso es un ejemplo de de un saludo les voy a contar una anécdota más sobre crítica a un investigador que participó como nos habló ella no tenía nada que ver con esto ella lo que hacía se lo voy a decir porque a mí me parece fascinante es que usaba estas cámaras de altísima velocidad las cámaras que se usan en las películas en Hollywood para por ejemplo ver como una baza en una pistola no sé 10.000 frames por segundo se sentía hacía películas de bolsas de papas fitas en una mesa que alrededor de la cuarta había gente platicando y al analizar como lo vimos la manera en que se desforman las bolsas de papas fitas un día hay que construir lo que la gente dice alrededor de la zona porque las ondas de sonido son las de presión que desforman ligeramente la superficie de la bolsa y a ver cómo se desforma podía la estructura de la construcción entonces quizás eso no cambia el precio de la pena estaba así pero se imaginan que hay agencias gubernamentales que les parece interesante y es una aplicación directamente relacionada digamos con el desarrollo del nuevo salvo de los que se hizo gracias gracias hola sí gracias bueno ya habíamos dudas de la resolución que se presenta en la casa en 2020 con la incorporación de los nuevos escorpios en realidad no va a ser mucho mejor digamos porque el tamaño del instrumento no va a cambiar de la unidad especial la ganancia en la resolución natural tendría más bien que pasaba a una multitud de una mascota eso sí tenía un efecto pero eso creo que no lo vamos a conseguir en 2020 todavía para tratar de la resolución la más largo plazo se está pensando en incorporar más cosas por ejemplo existe el proyecto que ya de hecho está financiado de poner un telescopio de este tipo en África en la miga o justo en el norte de Sudáfrica eso sí nos alcanzaría para ganar un poco de resolución pero sobre todo existe el plan de poner telescopios en satélites alrededor de África eso ya se ha hecho de manera un poco experimental es súper experimental bajaron los datos de hecho se está pensando que lo más fácil sería no solamente poner esos telescopios en la miga sino poner el centro de procesamiento también porque lo más difícil es mandar los datos de vuelta a la tierra el ancho de banda es necesario descubrir entonces sería más fácil mandar y que se procesaran los datos allí mismo y luego bajamos la tierra y aquí pues ya podríamos ganar un factor grande en el mundo podría comentar sobre el problema que tienen o sea en su nombre hubo tres días de observación 5, 6 diciembre de abril 2017 la incorporación de nuevos telescopios ayudaría tener detecciones más frecuentes si no sé si podríamos cambiar la diapositiva una de las diapositivas entre ellos no sé si hay que escuchar si regresamos si regresamos se dijo cuando más 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 aquí aquí que está la que sigue la de abajo ni la de abajo ya podemos la de abajo esta ciudad esa figura de la de abajo básicamente lo que es la de abajo lo que muestra es que en qué facción de este telescopio imaginario del camino de la tierra estamos realmente cubriendo con telescopios que reciben su rol y esencialmente lo que ocurre si uno tiene más telescopios uno cubre más de esta la humanidad y eso mejora la fidelidad no tanto la resolución pero la fidelidad de las imágenes entonces incorporar nuevos telescopios ayudarían en este sentido digamos pero no en el sentido directamente de incorporar la resolución pues si esto agradecemos con un aplauso gracias